esto que le voy a mostrar creo que le van a servir a muchos plomeros miren es un soporte de seguridad para los tanques miren yo lo anduve buscando por mucho tiempo y hasta que lo encontré aquí le muestro la marca y el nombre para que así lo puedan buscar y comprar y ahora les voy a mostrar porque yo quería estos soportes miren por esto cuando la troca se mueve cuando va manejando los tanques se van golpeando y eso es peligroso y también por el ruido que va haciendo y con ese soporte los tanques no se van golpeando recuerden que estos tanques traen gas y es muy peligroso sobre todo porque lo llevas dentro de tu troca y algo muy pero muy importante que tienes que saber que siempre tienes que tener tu camioneta ordenada y así también vas a saber dónde están las cosas cuando lo necesitas yo sé que cuando necesitamos los tanques a veces no lo encontramos porque no sabemos dónde lo dejamos y así no vas a tener ese problema espero sus comentarios por favor ¡Gracias por ver! Gracias.